Tu misericordia, Señor, es más alta que los cielos, incalculable e inmensa como el mar, pues tu amor es eternidad. Tu misericordia, Señor, es más alta que los cielos, incalculable e inmensa como el mar, pues tu amor es eternidad. Insondable es tu bondad que penetra los abismos, te rebajaste a sí mismo, por amor a la humanidad. Tu misericordia, Señor, es más alta que los cielos, incalculable e inmensa como el mar, pues tu amor es eternidad. Tu mirada tierna y pura, que sana al alma y la vida. Tu corazón es llama encendida y tu voz fragante y dulzura. Tu misericordia, Señor, es más alta que los cielos, incalculable e inmensa como el mar, pues tu amor es eternidad. La coronilla a la divina misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbrenos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nuestros pecadores. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nuestros pecadores. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh fuente de nosotros, oh fuente de nosotros, oh fuente de nosotros. Oh Fuente de nosotros, oh fuente de mundo entero, insondable misericordia divina. Abarca el mundo entero y derramate sobre nosotros. Oh sangre y agua, que brotaron del corazón de Jesús, como una fuente inagotable de misericordia, para nosotros y el mundo entero. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el del Espíritu Santo. Amén. 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 Misericordia, misericordia y tu perdón Misericordia, misericordia te pido Señor Misericordia, misericordia y tu perdón Siempre confiemos en la infinita misericordia de Dios Siempre confiemos en su infinito amor Siempre confiemos en la infinita misericordia de Dios Siempre confiemos en su infinito amor En ti confío, Jesús, en ti confío En ti confío y siempre confiaré En ti confío, Jesús, en ti confío En ti confío y siempre confiaré Siempre confiemos en la infinita misericordia de Dios Siempre confiamos en su infinito amor Siempre confío, Jesús, en ti confío y siempre confiamos en su infinito amor Oh sangre y siempre confío, Jesús, en ti confío y siempre confiamos en su infinito amor Siempre confío, Jesús, en ti confío y siempre confío Siempre confiamos en la infinita misericordia de Dios Siempre confiamos en su infinito amor Siempre confiamos en la infinita misericordia de Dios Siempre confiamos en su infinito amor Siempre confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío